El conocido cantante mexicano Luis Miguel deberá pagar 4,5 millones de euros a su ex-manager por incumplimiento de contrato desde el año 2012 a 2014. El autor de La Incondicional ha perdido una demanda millonaria que la Corte de Nueva York ha fallado a favor de William Brockhouse, el representante de la estrella latina durante esos años. Concretamente, la disputa sucedió después de que Brockhouse acusara a Luis Miguel de incumplir el contrato de trabajo. Según los documentos, el representante recibiría el 10% de las ganancias que el intérprete generara entre 2012 y 2014. Sin embargo, el cantante de canciones como Será que no me amas no cumplió con lo acordado y deberá desembolsar 4,5 millones de euros por haber fallado el acuerdo. El mexicano podrá apelar la decisión del juez y entonces tendría que volver a los juzgados. Hasta el momento, ni la estrella ni sus representantes legales se han pronunciado al respecto. No han sido meses buenos para el cantante, de 46 años. En lo que va de 2016, no ha pisado los escenarios debido a problemas de salud que dice padecer y por los que se ha visto obligado a cancelar todos los conciertos que tenía previstos.